Amor Amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentí que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, batiendo en tus labios la señal de la luz Amor 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 Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor 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 Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor 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 Nació de Dios para los dos, nació del alma ¡Oye! Go, go, go Ale, ale, ale Ale, ale, ale Go, go, go Go, 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 go Here we go The cup of life This is the one Now is the time Don't let me stop Push it along Gotta be strong Push it along Right to the top Como Caín y Abel Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor La copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Here we go Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba, amor El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale La vida es competición Hay que sonar Ser campeón La copa es La bendición La ganarás Go, go, go And when you feel the heat The world is at your feet No one can hold you down If you really want it To steal your destiny Right from the hands of faith Reach for the cup of life Cause your name is on the name of the world Do you really want it Do you really want it? Do you really want it? Who needs your Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Tonight's the night We're gonna celebrate The cup of life Ale, ale, ale The cup of life This is the one Now is the time Don't ever stop Push it along Gotta be strong Push it along Right to the top Como Caña Es un partido Tienes que pelear Por una estrella Consigue con mi amor La copa del amor Para sobrevivir Y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella To win the world Here we go Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Tonight's the night We're gonna celebrate The cup of life Ale, ale, ale Un, dos, tres Ole, ole, ole Un, deux, trois Ale, ale, ale Anima, va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale Blue Spanish eyes Teardrops are falling from your Spanish eyes Please, 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 please don't cry Please, please, please don't cry This is just adios and not goodbye So I'll return Bringing you all the love Your heart can hold Please Say Say You and your Spanish Eyes will wait For me Blue Spanish Eyes Prettiest Eyes in all Of Mexico True Spanish Eyes Please smile for me Once more Before I go Soon Soon I will return Bringing you all the love Your heart can hold Please Please Say 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 You and your Spanish Eyes will wait For me Say You and your Spanish Eyes will wait For me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!